Es que no hay consenso en el PRI, que el PRI es el factor determinante en la Cámara de Diputados. Hay que recordar sólo brevemente la formalidad del caso. La ley de ingresos se vota en las dos cámaras, porque es una ley. Entonces, el martes tiene que aprobar la Cámara de Diputados para mandarla al Senado, que dispondrá de diez días para hacer su propia aprobación. En cambio, el presupuesto, que no está en discusión en este momento, es competencia exclusiva de la Cámara de Diputados. De modo que en este momento el nudo está en la ley de ingresos, que tiene que ser aprobada primero. ¿Y hay plazos fatales? Hay plazos fatales, el martes 20. Y los diputados del PRI no se ponen de acuerdo, porque hay intereses encontrados dentro del PRI. Los gobernadores, que son los que mandan a sus grupos de diputados, están interesados en que haya más ingresos, vengan de donde vengan. Ellos son partidarios del 2%, o del 4%, o del 12%, porque mientras más dinero federal haya, mayores participaciones tendrán los gobernadores, y eso quieren. A los gobernadores les importa más su propio presupuesto que la suerte de los contribuyentes y de los mexicanos en general. En el transcurso de la semana, Ricardo Miguel Ángel, el sistema de administración tributaria, el SAT, que es el que nos cobra los impuestos y los administra, le mandó a la Cámara de Diputados, a la mesa directiva y a la Comisión de Hacienda, datos espeluznantes de lo que ocurre con los recursos de la tributación. 5 mil millones de millones de pesos, o sea, 5 billones de pesos, ganaron 400 empresas, esto en un informe escrito del sistema de administración tributaria a la Cámara de Diputados, y pagaron el 1.7 de impuestos de esa fortuna cósmica. Nosotros tres pagamos el 30% de nuestros ingresos, como todos los trabajadores que estamos sometidos a esta... Y las grandes empresas pagan el 1%. 5 mil millones de millones de pesos, Ricardo, es tres veces el presupuesto de la Federación, que está ahora en un billón 350 mil millones de pesos, o por ahí aproximadamente, por lo menos el año pasado. Si 400 empresas ganan 5 mil millones de millones de pesos, y no pagan casi nada, Ricardo, ¿dónde está la solución de fondo a este problema? ¿Por qué por allí los diputados del PRI, de todos los partidos, no arremeten? Quizás sea una de las vías de solución. Acabar con estos regímenes. Los regímenes especiales, que concilie el interés de los gobernadores de tener más dinero, y el interés de algunos diputados que no quieren grabar a la población en general. Y quizás por la eliminación de algunos de los regímenes especiales, especialmente el de los regímenes consolidados, que permite agregar las pérdidas a las ganancias. Nos quedan dos minutos y tal vez valdría la pena abordar rápidamente este asunto de las elecciones de hoy. En dos años.